Igual que un preso que escribe cartas desde su serena Y entre la tinta derrama sangre, dolor y rabia Igual que un preso maldice el mundo cuando recuerda Igual que eso y ahora yo el que escribe esta carta Igual que un preso batallando cruce por noces Que pasa dentro del penal Yo también destrozo el almanac esperando la fecha de mi libertad Pero el preso por lo menos sabe que un día la calle será para él Sin embargo yo no estoy seguro de que en libertad me van a devolver Yo no vivo en una seta sin cuatro paredes y rejas de acero Pero vivo entre el espanto, la angustia y el llanto, la rabia y el miedo Gobierno popular fue contándote los días para la libertad El 20 de noviembre de aquel 2011 Fue la amarga noche en la que cayó preso el pueblo en cuatro hermanos Y a la cabeza un tirano maldito mariano que me confió No me hizo falta matar Conseguiste que la gente ya no pueda respirar Has permitido que miles de niños no tengan comida Has convertido a los tragadores en siervos y en esclados Y has provocado que la juventud reviegue de la vida Y también te has transformado una democracia en un papel mojado Volando con tu foto un golpe de estado y haciendo de España una pesadilla Mas te recuerdo crecido que ya son muchos los que preferimos Morir de pie que vivir de rodillas, morirnos de pie que vivir de rodillas